Por incumplir requisitos legales y por no presentar pruebas que sustenten el supuesto incumplimiento del plan de gobierno del presidente Guillermo Lazo, el Pleno del Consejo Nacional Electoral negó la entrega de formularios de recolección de firmas de respaldo para la revocatoria de mandato. El CNE aseguró que los proponentes en sus solicitudes únicamente realizaron enunciados del supuesto incumplimiento, sin adjuntar la documentación que justifique sus afirmaciones conforme lo contempla la ley. El trámite fue solicitado por Kerly Carvajal Ordóñez, quien se identifica como presidenta de la Coordinadora Popular por la revocatoria. Además, el Consejo Nacional Electoral aseguró que se incumplieron con los requisitos que la ley determina. Es decir, los peticionarios comparecieron a nombre de una organización sin establecer la existencia legal de la misma, ni incluir el nombramiento que los acredite como sus representantes, por lo cual no cuentan con la legitimación activa. También el CNE informa que los aspectos del plan de trabajo presentado en la inscripción de candidaturas para la Presidencia de la República están programados para ejecutarse en los cuatro años de mandato. Las autoridades sanitarias de Guayaquil informaron que se vuelve a la utilización de mascarillas obligatorio en lugares cerrados. Esta decisión obedece a una tendencia al aumento en el número de contagios por COVID-19 en las últimas semanas. Según el médico epidemiológico Carlos Farad, este aumento de casos evidencia que el virus no se ha extinguido. No obstante, destaca que la vacunación ha permitido que no haya casos graves en las unidades de cuidados intensivos. En cuanto a la gravedad, los pacientes hospitalizados y mortalidad es la parte buena de todo esto que estamos viviendo. No tenemos fallecidos por COVID desde hace nueve semanas y hospitalizados. Hoy tenemos apenas dos en todo el sistema de salud. Ninguno de los dos están en terapia intensiva, están en salas de observación, cursan con una evolución bastante favorable. Los dos están vacunados. En deportes, Jordi Caicedo, flamante refuerzo de Tigres, arribó a la ciudad de Monterrey para unirse a su nuevo club. El ecuatoriano ofreció declaraciones a los medios de comunicación y expresó su felicidad por llegar al club mexicano. El ecuatoriano ofreció declaraciones a los medios de comunicación. Pues sí, gracias a Dios, al trabajo. Más que todo, ahora intentamos a lo mismo favor.